¡Ruido! 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 Los mejores MC de Costa Rica se enfrentan en la batalla definitiva. La gran final nacional de Costa Rica llega a Red Bull TV. Hermano, ¿sabes? Está mal. Con la rima se lo digo, esto sí es banal. Me tiró tierra santa y no pudo ganar. Y con esta ya voy a mi segunda internacional. ¿Quién representará a su país en la final internacional? Red Bull, batalla de los gallos, final nacional Costa Rica. En vivo, sábado 17 de agosto en Red Bull TV. ¡Ruido!